Hola, buenos días. Aquí entre luces y sombras, pero con un bonito sol, vengo a recordarte que dentro de muy poquito comienza una época de mucho estrés en tu vida. Y no porque sea astrólogo y tenga una bola que pueda ver el futuro, sino al revés, porque tengo una bola en la que puedo ver el pasado. Es habitual que durante la época de Navidad la gente se estrese, porque hay un montón de impactos exteriores en tu vida que te obligan, te agarran de aquí y te obligan a ser y a sentir ciertas cosas. Todo el mundo vuelve a casa por Navidad, todo el mundo abraza a su madre, a su padre, a sus abuelos, hay gente que no tiene madre ni padre, hay gente que no tiene abuelos, hay gente que no tiene casa. En Navidad todo el mundo se junta en una mesa llena de pescado, de comidas ricas, gente muy guapa, hay gente que pues no tiene tanta comida encima de la mesa. En Navidad todo el mundo se hace regalos súper bonitos, gracias por acordarte de mí. Hay gente a la que no le hacen ningún regalo en Navidad, ni uno solo. Y hay gente que eso lo lleva bien. Y hay gente que lo lleva muy mal, porque ya su vida durante el año está en el filo, no están fuertes. Y cuando un árbol está más o menos, si viene un temporal, lo derrumba. Y ahora en Navidad viene un temporal. Y no lo digo porque conozca el futuro, lo digo porque así han sido la mayoría de las Navidades, Navidades de consumo. La Navidad comenzó siendo una celebración familiar espiritual y se ha convertido en las uvas, el carrillón y falsedad. Por eso quiero mandaros este mensaje para que sepa que no está solo, que somos parte de algo más grande, que tenemos que salir de la esclavitud de los tiempos que nos marca la sociedad de consumo. No hay valores, hay consumo. Tanto tienes, tanto eres. Y la Navidad es una de las épocas del año, yo creo que la época más fuerte del año donde hay más consumo. Te quiero dar este mensaje como regalo para que lo veas, lo guardes. Y cuando llegue la Navidad y te sientas sola o no estés bien, lo veas y recuerdes que somos parte de algo más grande, que no podemos vivir condicionados porque alguien haya escrito en el calendario que el 25 de diciembre es Navidad y como es Navidad tienes que comer gamba roja de garrucha y tienes que tener alguien que te abrace y tienen que darte regalos. La gracia de la vida es precisamente esos cambios, esos cambios a los que les tenemos miedo, esa incertidumbre que no queremos. Queremos un poco de incertidumbre pero no mucha. La incertidumbre es como la sal. Un poco da sabor y mucha mata el sabor. Y ahora en Navidad te obligan a tener emociones, te obligan a ser simpático, te obligan a ser súper guapa, te obligan a tener familia. No tiene por qué ser así. No tienes por qué bailar. No tenemos por qué bailar la música que otros toquen. Lo más importante es una vida consciente. Si tú vives conscientemente, no rechazas los cambios. No te inquietas por no tener nadie con quien comer en Navidad. Vives conscientemente. La vida consciente es un regalo. La vida consciente es alimento. Y la vida consciente te embellece. No busques fuera lo que tienes dentro. Tu propia vida es un gran regalo y no necesitas esperar al 25 de diciembre para abrirlo. Lo que tienes es que quitarte capas para llegar a tu interior. Es dentro de ti donde está la conciencia. No te fijes en lo que hacen los otros. Fíjate en lo que tú puedes hacer. Estas Navidades busca dentro de ti los regalos. Por favor. Fíjate en lo que tú quieres ver. Gracias.